Avisame, cuando quede. Yo no creo mucho en el trabajar desde tu casa. De hecho, una de las primeras modalidades que tratamos de aplicar era esa, viste. Si bien tenemos flexibilidad de horarios y creemos que las nuevas empresas deben de entenderse de otra manera con los horarios, etc. Pero a mí me gusta que la gente se conecte en el momento de trabajar. Creo que la producción aumenta mucho más. Hay algunas tareas que se pueden hacer desde casa, pero hay otras que requieren de estar al lado de con quien esté laburando y hablar y charlar y debatir y llegar al mismo producto en conjunto. Stay Real TV es el primer canal digital inmobiliario. Básicamente, creemos que la comunicación hoy es un factor fundamental para cualquier mercado, sobre todo para el inmobiliario que es muy visual. Y en segundo lugar, la comunicación en el mundo online. La comunicación en el mundo online tiene mucho más alcance, mejor segmentación y más bajos costos. Por lo tanto, inevitablemente ya está tomando todos los métodos de comunicación y creo que a futuro va a terminar de anular los medios masivos que van a quedar para eventos puntuales como el fútbol o las elecciones. O cosas muy grandes que requieren de un medio con un alcance tan distinto. Pero nosotros creemos que la comunicación en este mercado debe contarse de esta manera y en estos medios. Por lo tanto, ahí fue cuando surgió la idea de esta necesidad que tenía el nicho. Y nos propusimos dos cosas en un inicio. Primero, hacer un gran producto. Porque a veces, supongo que se deja de lado, pero me parece importante que el producto tenga buena calidad, tenga buen diseño gráfico, tenga buen contenido. Y en segundo lugar, tratar de hablarle también al consumidor final. O sea, a la gente que está dentro del mercado, que pueden ser arquitectos, constructoras, desarrolladores, inmobiliarios, cualquier profesional que esté dentro, o inversores, que es una parte activa del mercado. Pero también al consumidor final, a la señora que se interesa por su casa, por el diseño, o al que está buscando, está en un momento pasajero pero activo dentro del mercado porque tiene en venta la casa, o la va a vender, o está alquilando, etc. Entonces, el objetivo es juntar a ambas partes y esto lo que permite es que el profesional pueda acercarse a la demanda y la demanda se informe. Porque todo medio que hay hoy, generalmente le habla al parro. Hablarle al parro requiere hablarle de un mismo lenguaje y de determinados tópicos que entiende ese nada más. Entonces, un poco en Stay Real TV lo que buscamos es poder acercar las dos partes a través de un muy buen producto y a través de todos los medios digitales. Nosotros tenemos distintas maneras de generar flujo. Una es a través del servicio que brindamos, que son las coberturas del canal, distintos eventos del mercado. Otras son nuestra área de producción, que brinda servicios de producción audiovisual. La otra es el área de marketing digital, que también eso es una demanda hoy. La venta inmobiliaria está pasando mucho por ahí. De hecho, imagínate que hace, no sé, 10 años, 15 años o menos quizá, la venta era a través del diario, un clasificado. Hoy ya todo el mercado, a través de los portales, entendió que el canal es internet. Y todavía ni siquiera llegó la gran evolución que todavía están desarrollando distintos sistemas que van a transformar completamente el mercado inmobiliario. Esas son dos partes y después, bueno, los sponsors y las marcas que nos acompañan y que creen en el producto, también son una manera de financiar el producto. Que para mí, trazar tu propio camino, te va a dar muchísimas experiencias que valen la pena y que es básicamente lo que te complementa. El hecho de estar acá hoy con vos y conocernos y quizá generar un vínculo, te lo da hacer tu camino. El resto es un sistema en el cual también puede ser, pero sos un engranaje más, que no dejas de serlo tampoco como emprendedor. Pero que sí de seguro el emprender te va a hacer vivir muchísimas más experiencias que valen la pena.